La serie de The Boys ha sido todo un éxito en Prime Video y ahora se ha expandido con un nuevo spin-off llamado Gem V, que ya reveló su primer tráiler. Y en este video te vamos a explicar todos los detalles que tal vez te perdiste. ¿Listos? ¡Comenzamos! Abrimos con el campus de la Universidad Godolkin, que se autonombra una escuela de combate al crimen. Este es el lugar donde los supers son entrenados. En los cómics, Godolkin es el equivalente al Profesor X de Marvel, que también tiene su escuela donde entrena a supers como los X-Men, pero estos se llaman G-Men. Hasta aquí todo suena muy normal, pero el problema es que Godolkin secuestra a estos niños para convertirlos en supers y abusa sexualmente de ellos. No sé si eso será parte de este programa, ya que hasta ahora no sabemos si hay un actor para el personaje de Godolkin como en los cómics, o aquí es solo el nombre de la universidad. La escuela está llena de imágenes de supers, y la primera que vemos es una estatua de Lamp Lighter, que fue un miembro de los 7 que ya murió en la serie de The Voice. Luego tenemos una estatua de Homelander, el líder de los 7. Después hay una máquina de bebida con la imagen de A-Train, promocionando su bebida Turbo Rush. Y en una puerta con cerradura electrónica vemos la palabra Asesino, y un letrero con Black Noir, que dice No mirar adentro. Y más adelante también hay un póster de Queen Maeve en el cuarto de una chica, así que casi todos los miembros de los 7 tienen referencias aquí. Después tenemos el rostro de una mujer con sangre en los ojos, y esta parece ser la actriz Lizzie Broadway, cuyo personaje supuestamente se llama Emma Shaw. Como ya saben los que ven la serie The Voice, allí suelen usar los nombres y habilidades de algunos personajes de los cómics de Marvel o DC para hacer parodias de ellos. Y en esta serie se enfocarían específicamente en los cómics de los hombres X, así que Emma Shaw podría ser una combinación de la telepata Emma Frost y el villano Sebastian Shaw, cuyo poder era absorber energía. Pero creo que en esta escena Emma podría estar usando su poder de telepatía para entrar a la mente de alguien. Luego tenemos a un equipo de seguridad patrullando la universidad, y estos podrían ser la policía del campus o las fuerzas de seguridad de Vought, que en los cómics se llaman Red River. Pero ese nombre en la serie se lo dieron al orfanato de Supers del que hablaremos más adelante. Entonces tenemos una imagen muy impactante que no podemos mostrar aquí, pero es una familia muerta en un baño, y parece que este es el origen de Mary, la protagonista de la serie. Y esta es una visión provocada por los poderes de Emma entrando en su mente. Mary es un personaje que de hecho ya vimos en la serie de The Voice, como uno de los niños en el expediente de huérfanos de Red River que roba Huey. Allí ella aparece como Mary M de 17 años, al parecer ella mató a sus padres sin querer con sus poderes, y fue a dar al orfanatorio Red River. Por eso en otra toma la vemos allí, y noten que saca una navaja. Todo indica que esa navaja la usa para activar sus poderes, ya que en otra escena vemos que Mary usa su poder para sacar algo rojo de sus manos, y atrapar a un sujeto. Esto parece ser sangre, así que el poder de Mary es controlar la sangre, y para activarlo usa la navaja para cortarse. Podría ser que Mary descubrió sus poderes al cortarse cuando era niña, y asustada fue al baño a lavarse, y entonces su sangre mató a su familia. Por eso la escena de la niña con la familia en el baño cubierta de sangre. El trailer también nos muestra varios cameos de personajes secundarios de The Voice, como Adam Burke, que es el director que dirigió la película The Dawn of the Seven dentro de la serie de The Voice. También tenemos a Ashley Barrett, que trabajaba en relaciones públicas para Vought, pero fue ascendida a directora de Vought en la temporada 3. Y al mismísimo A-Train, con una gorra de los 7, este podría ser un evento social dentro de la universidad, ya que se supone que A-Train y Blue Hawk asistieron a esta misma universidad. Luego vemos un programa de televisión al estilo de Plaza Sésamo, llamado Avenida V por Vought. Y aquí aparece un personaje que es el Dr. Edison Cardoza, y junto hay un muñeco de profundo. Si este es un show al estilo de Plaza Sésamo, es posible que el Dr. sea un invitado especial para explicar algo en el programa. Tal vez algo acerca de la fisiología de los supers. Y en otra escena que podría ser parte del mismo programa, vemos que un muñeco mata a otro arrancándole los brazos y cabeza con superfuerza. Y el otro tiene un chaleco como de policía. Esto podría ser parte del show de Avenida V, pero el tamaño de la pantalla es alargado a diferencia del cuadrangular que usaron antes. Así que más bien podría ser algún tipo de alucinación. El Puppet que muere podría ser uno de los guardias de Vought que usan chalecos similares. Y el que tiene superpoderes podría ser el sujeto que viste de gris que vemos en otras partes del trailer. Esto podría ser la alucinación de este personaje, ya que parece que lo vemos desde su punto de vista. En otra toma, los guardias lo capturan y lo llevan por un pasillo. Pero parece que se escapará y llegará hasta la casa del Dr. Edison donde rompe una mesa. Y este parece ser el mismo lugar donde Mary usa su poder. Y luego vemos que otra super lo lanza sacando algún tipo de luz de sus manos. Al parecer ella es otra estudiante de la universidad que vemos en otros puntos del trailer. Y el sujeto que atacan parece ser este tipo que también parece ser un estudiante. Ya que usa las mismas botas de este sujeto que en otra toma lo vemos pisando sangre en esa casa. Y en otra toma más, parece que otro de los jóvenes supers lo ataque usando poderes de telequinesis para prensarlo contra un contenedor de basura. No sabemos quién es o cuál es su poder. Posiblemente tiene superfuerza aunque en esta otra escena parece que está deslizándose sobre nieve en un pasillo. Pero tal vez ese fue el poder de alguien más que congeló el pasillo para que los demás jugaran deslizándose. Seguimos con el trailer y vemos a este sujeto que es el actor Sean Patrick Thomas. Y supuestamente su personaje se llamará Polarity. No sabemos nada de él pero el nombre suena a que es un apodo de super. Y Polarity podría referirse a los polos magnéticos. Así que siendo este show una parodia de los hombres X, podríamos asumir que Polarity es el equivalente a Magneto de Marvel. En esta toma parece que está en algún tipo de entrevista o conferencia y el texto detrás dice experiencia, confianza y tradición. Que suena al lema de una escuela. Pero detrás no parece estar el logo o el nombre de la universidad Godolkin sino un nombre distinto. Así que podría ser que Polarity es el director de otra universidad de superhéroes que es rival de la de Godolkin. Para tener una rivalidad como la de Magneto y el Profesor X. Luego vemos un pasillo en la universidad que se comienza a cerrar y los estudiantes aceleran el paso. Tal vez intentan escapar o perseguir a alguien. Y en la pantalla de televisión en la pared podemos ver lo que parece ser un ranking de estudiantes que va del 8 al 10. Tal vez hubo algún tipo de torneo en la escuela o tienen un sistema de calificaciones muy estricto. En otra toma vemos a un super que parece que tiene poderes de hacerse pequeño. Como Thermite que fue otro super con ese poder que murió en la tercera temporada de The Boys. O tal vez alguien más tiene el poder de reducir a los objetos e hizo miniatura a este tipo. Y lo atrapa con un vaso de plástico. Después vemos lo que parece ser otro flashback de Mary gritando de niña. Y luego la vemos de joven gritando en lo que parece ser la escuela que en el techo tiene una pintura de los 7. La cual no fue renovada porque Starlight sigue allí. Y ella abandonó el equipo y a Vought al final de la tercera temporada de The Boys. O podría ser que este show se ubica entre la segunda y la tercera temporada de ese programa. Cuando Starlight seguía con Vought. Luego vemos a Mary en un set de TV dando algún tipo de entrevista sobre la Universidad Godolkin. Y junto a ella hay estatuas de Homelander. Y el tráiler termina con una serie de imágenes de los protagonistas de la serie en distintos momentos cubiertos de sangre. Que es algo muy común en la serie de The Boys que es muy sangrienta. Esta serie todavía no tiene fecha exacta de estreno. Pero en el tráiler se anuncia para el año 2023. Suponíamos que la cuarta temporada de The Boys se estrenaría en el verano del 2023. Pero tal vez esta serie tome su lugar y The Boys salga a finales de año. O podría ser que de ahora en adelante ambas series alternen y un año salga a Gen B y al otro The Boys. Para que así tengamos cada año al menos una nueva temporada de una serie ubicada en el universo de The Boys. Así que díganos que les pareció el tráiler en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para ver más videos de secretos, noticias y teorías de sus series y películas favoritas. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!